Taini, la trago No siento la cara, una nota rara Lleno de base, toda mi ropa cara No sé a dónde voy, nadie sabe nada Creo que estoy desenfocado Jangueando todos los días que salía el sol, no sabía Diamantes como discos de la ría Mi mano en nadie confía Le dije María y se llama Zafía Desenfocado Buscando suerte Ojalá te suelte Sin ropa quiero verte Cara de inocente Pero culpable de ponerme loco de la mente Desenfocado Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ya no está Ni las drogas me borran tu recuerdo Que alguien me encuentre sin ti me pierdo La cama llena y yo vacío desierto Aunque me divierto A esta hora todo se siente inverso Desenfocado A cien millones de pesos Mientras ella me baja el queso De un peón en todos los besos Tíremole dos ojos Que ya no atrevo en eso Mima y reza por mí cuando no rezo Desenfocado Brilla la ruleta Y yo de ruleta Pa' de rola y paleta Esto fuera del planeta La nota en la avioneta Y no puedo parar de mirar su tata Desenfocado Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ya no está La nota en la avioneta La nota en la avioneta Cada nota en la avioneta Esta es una avioneta La nota en la avioneta